Hola chavales, aquí estamos en un nuevo vídeo y como estáis viendo es Black Ops 2 Nuevamente en Black Ops 2 y esta vez os voy a traer un vídeo muy cortito Y os voy a enseñar a como matar, como matar a los típicos camperos Y lo vamos a matar de una manera muy especial, una manera que a mi me encanta bastante Y aquí vemos como el chaval que me mata Se llama Shashen Nocheque, el número 7 Y bueno, y vemos como está en esa esquina de arriba, en la típica esquina de la casa central, en el tejadito Y bueno, ahora vemos como renacemos, gracias a Dios Por suerte en la parte de Sursi 2, vemos como lanzamos la super piña Y vemos cuando peta que mata al mismo chaval, ahí lo tenemos al campero Y bueno chavales, espero que os guste este vídeo Si os gusta bastante os haré más maneras de matar a los camperos con las granadas Que es mi gran especialidad Espero que os haya gustado, like, favoritos y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego!